Saludos muchachos, miren, regresé para Pichucalco, aquí está el muchacho De las roscas, ¿no chavos? Cuando gustan al rato le vamos a ver si es bueno Pan al rato, chingón ¿A eso te dedicas? Pues sinceramente a cualquier cosa Yo soy campesino Le hice la computadora Ahorita no tengo teléfono por la cuestión de que lo perdí Cuando estábamos embarazados Pero me dedico a muchas cosas, sinceramente Pero mi fuerte es el comercio ¿Y tú qué piensas del video que te grabé? ¿Te lo compartieron? A la noche me lo compartieron mucha gente Y me he agradecido con usted porque Ese día usted me cambió mi vida Y yo sigo, que no me la puedo creer, todavía sigo con esa felicidad Aquí, y diaria la gente me dice Porque yo soy aplicado, me gusta hacer las cosas bien Y no meterme en cosas que no debo Estar para mi familia Para Dios en lo que se puede, estar bien Y convivir con todos ¿Alguien escribió, Toño En los comentarios Que la historia de él era porque vivía con un señor Que lo creció? ¿Con quién vio esto? Yo ahorita vivo con mi mamá Pero alguien me comentó que tú crees con otro señor Sí, es don Salomón Ocha Jiménez ¿Con quién tú viviste? Exactamente Yo estuve tres años con él trabajando en una frutería en el Movedado Él, sinceramente, desde chico estuvo conmigo y me creció Me dio estudio y hasta ahorita Es lo que soy por él, gracias a Dios ¿Y cuántos años tienes? Tengo 25 Estás chavo, estás chavo ¿Y cuál es tu ilusión? Pues sacar adelante a mi mamá, tener mi terreno, mi casa Para que ya no pague renta Y pueda hacerme un negocio y tener mis cosas con el tiempo Y disfrutar la vida Tal vez lo vas a lograr porque veo que eres muy trabajador Pues quiero seguir haciéndolo Y más que nada hacerlo de una forma más versátil como estudiar A mí me gusta la computadora Sí, fíjate que cuando subí lo de las roscas La gente se convirtió que ganabas 15 pesos por cada rosca Y realmente es muy poquito Aquí en... Ahorita fui a... El otro día fui a comer, me cobraron 25 pesos O sea, aquí en Chiapas está todo muy desvalorado Las cosas pagan muy poco Los sueldos son muy bajos Todo es difícil aquí Está muy desbalanceado todo, sinceramente Y a veces cosas cuestan muy caro Al menos un huevo cuesta 3 pesos, 4 pesos Y ya te vas por 3 huevos, ya no compras tortilla Porque si tienes 20 Exacto Y si en la casa son como 4 o 5 ¿Y tu mamá qué se dedica? Pues mi mamá también de todo es Mi mamá plancha, lava Hace empanadas, hace tamales Es buena cocinera esta vasqueña mi mamá Lo que se ofrezca Lo que se ofrezca Y ahorita andas vendiendo Pues ahorita yo me puse a levantar mis pedidos de niño envuelto Mi hermano lo va a hacer hoy Allí en Juárez, Chiapas Yo voy a ir a buscarlos para que Gente que ya me encargó se lo voy a traer ¿Niño envuelto qué es? Es el que lleva jamón, salchicha, queso amarillo Mayonesa, chile en raja, chile jalapeño Bueno, lleva un buen de cosas Pero ese es casi el menú completo ¿Como una torta? Sí, es como una trenza con queso Pero, o sea, yo también vendo de esas Pero estas ¿Y esas cómo son? 80 pesos, pero si usa usted uno, lo voy a regalar uno Niño envuelto se llama ¿Llegó el carrito? Es como un niño, está grandote Llegó el carrito A ver, espérame, que suerte Qué suerte Muchacho, ¿qué tal? Mucho gusto Me dijo tu papá que este carro es el que usan para ir a Tuxtla Para el transporte de, como taxi, modalidad de taxi particular Ajá Déjame, busco el folder Espérame, espérame un segundo Para de una ser ese taller Qué cosas Es que ayer trae un mugrero aquí Me puse a escombrar Bueno, ya se volvió Ay Y encontré este folder de patrocinios Que son puros patrocinadores Que por cierto, quiero ir a este pueblo Y por aquí vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este Y se va a notar Gira Miren muchacho Estos stickers Fueron una muestra que hizo X-Flex Que me los mandó para que lo viera Órale Este, despégalo O a ver, agárrame así, Toño Así como yo lo tengo Así, ándale, así Quiero todo voltear Miren, X-Flex me dijo Ve estos stickers, un modelo nuevo Pero no los hicimos Porque pasó el día de Halloween Este era como para Halloween Hicimos un diseño de una sudadera Que decía Vámonos Ricky Ven que los chilangos dicen así Vámonos Ricky ¿Dónde quieres que lo ponga? Límpiale ahí tanto Pásame ¿Y cuánto cobras de aquí a Tuxtla En este carro? Nosotros cobramos Bueno, normal, normal Cobramos 300 pesos Por persona Y ahorita sí se está cobrando Un poquito más Porque estamos dando Mucha vuelta Por el debido al problema En el municipio de Juárez ¿Qué tiene el problema? Ah, que cerraron, ¿no? Está, cerraron el paso Oye, ese mes está barato Porque de pura gasolina Debe ser una buena lanera La Tuxtla Con pura gas Bueno, pues La verdad que está muy económico Tenemos un gasto De 800 pesos De ida y vuelta Pero entonces ¿Cuántas personas mínimo ocupas? Porque si llevas una No te sale ni el gas No, aquí en el cupo Tenemos de 4 O sea, hacemos de vuelta De 8 personas De ida y vuelta Entonces sacas, digamos 2,400 Gastas 800 Así es Deja la mitad Sí, al patrón le viene quedando Un promedio de como Por viaje Como de 800 pesos ¿Y a ti? Yo gano 50 pesos por pasaje Eso O sea, lo que gano Si es vuelta de 8 Ganamos 400 pesos Si hacemos vuelta de 7 Ganamos 350 Y si hacemos vuelta de 6 Ganamos 300 Y así el patrón gana menos Igual Así es Así es Pues sigo insistiendo Que eso es muy poco Porque allá en México Por decir Para ir al aeropuerto Te quieren cobrar De mi casa de Tlalpa Al aeropuerto Te cobran 500 Y estás hablando En la Ciudad de México Así es A mí se me dice Que todo está aquí Muy mal pagado En la ciudad de Tuxla Un taxi Cobra Al aeropuerto De Tuxla Al aeropuerto Cobran 320 pesos Y lástima que el carro Es ajeno Si fuera tuyo Te quedarías con todo el recurso Así es Y por qué no sacas tú Uno a crédito Pues la verdad No tengo la posibilidad Ahora sí que nosotros Vivimos al día Y a lo que podemos Para invertir es difícil Así es No tenemos para invertir Pero cuando te vean Con este sticker Sí me gustaría Lo van a ver como El Mojarra Taxi De aquí De Pistucal Exactamente No, 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 no Mojarra Taxi La verdad que Este sticker Te va a traer suerte Gracias, gracias, gracias Si lo ven muchachos Digan Ah, tú eres Mojarra Taxi Y si lo ven Vámonos con el Mojarra Y ya van a decir Mojarra Taxi Que siempre Confianza Seguridad Y puntualidad Eso Y empieza Ya está Sí, le empieza Y tiene Puntualidad Aquí dejo esto Para este muchacho Que es trabajador Y me emociona Como su entusiasmo Por su pueblo Si lo ven aquí En Pichucalco Es el único carro Que tiene este sticker Y yo no sé Si es el único De México Porque esta es una muestra ¿Qué le parece? Así que acércate Antonio ¿Qué le parece? Me gustaría que me apoyaran Dándole trabajo Esta gente Lo que pide es trabajo Si ustedes lo contratan Y usted ya vieron Lo que él gana Y si ustedes Les pueden dar Para un refresco Eso es lo que la gente Quiere trabajo Que les den charla Así que le deseo Le deseo lo mejor Y Le va a ir muy bien La verdad Me deja muy emocionado Me deja muy emocionado Porque Mi ilusión fue que Un día encontrarte Digo Para mí era imposible Pero nunca me imaginé Realmente Que tú hubieras Visitado nuestro municipio Y Tener eso Para mí Es un valor Fenomenal Es un valor fenomenal Y estoy emocionado Estoy emocionalísimo Estoy emocionado Gracias Señor Porque la verdad Déjame yo termino esto Es algo Es algo que Que si Pues si ahora Tienes tu sticker Y la gente Te va a ver aquí Va a decir Vámonos Ricky Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado La verdad que si Gracias Gracias Luis Que Dios te bendiga Y este Que Dios guarde tu camino Siempre Donde quiera que vayas Al amigo Jackson También va Al ratito voy a andar Por aquí Mira Ahorita te voy a dar Mi número Antes Me voy a quedar aquí hoy Antes de irme de aquí Quisiera invitarles Ya sea una comida Una cervecita Toman Si toman una cervecita Pero antes de irme Quisiera volverte a ver Voy a hacer unas cosas ahorita Gracias O a lo mejor Hago una comida En Finca Santana Y los invito Para que hagamos algo ahí Quien quiera ir Déjenme coordinar Porque voy ahorita A pintar ese lugar Pero voy a andar El día de hoy Porque van a lavar mi ropa Para que se me seque Ocupo todo el día Pero me gustaría Que antes de irme Verte Claro ¿Aceptas eso? Así es De hecho ahorita Voy a descansar Como tres días Porque él es mi hijo Y este Él se va ahí hoy Ya a Tuxtla En la tarde Ya tenemos pasaje Entonces ya Él me va a cubrir ahorita Por unos tres días Entonces Voy a estar Disponible Voy a estar disponible Bueno Gracias Luis La verdad que yo Estoy súper emocionado Y nunca me imaginé Como te digo Tener este sticker De Radio Mojarra La verdad que Muchísimas gracias La verdad que estoy emocionado Muy emocionado Muchas gracias El gusto es mío Gracias Bueno muchachos Este Lázaro Te voy a dar un encargo Te pedí que vinieras Porque una muchacha Que se llama Abigail Cruz Vio el video Y le conmovió mucho Ella me pidió Por favor Que te diera Mil pesos Por eso te pedí Que te andaba buscando Para eso Porque como no tienes teléfono Ni número La verdad que sí Entonces La persona me pidió Que te lo diga Le voy a decir algo Ya como ahora Pagué mi renta Los queriendo que hubo desfalco Y compramos ropa Y ese día Nos echamos una sienda Con mi mamá Yo hoy voy a comprar Mi celularcito Cacahuatito Para comunicarme Con cualquier persona Y así se me haga más fácil Entregar las roscas O las trenzas Con queso Pues eso te va a servir Esos mil pesos Me dijeron que te los diera Para que compres lo que Tal vez te sirva Tu teléfono celular Sí De hecho Un cacahuacito Lo que compro Yo con eso Para llamar Te los voy a dar Los mil pesos Esto viene de Estados Unidos Son de Abigail Cruz Me pidió Por eso te pedí Muchísimas gracias Señor Y la verdad Nunca me había imaginado Que hubiera llegado A este nivel de mi vida Porque hemos trabajado Siempre y rascado la tierra De una forma Muy dura Con mi mamá Durante 15 años Estaba trabajando Así Que si ventitas De pastelito Horchatas De arroz Y cuantas cosas Y hemos salido adelante Y ahorita con el pan Mira que bendición me encontré Además Siento que te va a ir bien Porque te lo mereces Eres un muchacho trabajador Muchísimas gracias Y mucha gente Me echa la mano Sinceramente Y estoy muy agradecido Con esas personas también Y saludos A todas las personas Que siempre me andan saludando Yo no cambio Soy el mismo de siempre Y vamos a seguir en pie De lucha con todos Y saludos a toda la gente De Radio Mojarra Gracias por haber venido Y gracias Y gracias Si usted les va a ir bien Porque ellos se lo merecen Ustedes Yo sé que son gente de trabajo Antonio también El haber Yo cuando conozco gente Digo ustedes me trajeron suerte Yo Muchos pueblos que he pasado Me ha marcado la gente Me marca la gente Su comunidad Y yo también Cuando llego a las comunidades Trato de ser útil Y ayudarles en lo que pueda Ahorita vamos a hacer Lo que les dije Y déjenme arreglar unas cosas Y a ver si en la tarde Nos volvemos a ver Muchas gracias Y gracias entonces Esto vino de Abigail Te deseo lo mejor Muchísimas gracias Don Abigail Y que Dios le bendiga Al señor que me lo mandó Y Dios le bendiga a usted más También porque Si no hubiera sido por usted Nunca hubiera llegado así A conocerme tanta Con tantas personas Órame Gracias Bueno Nayeli Aquí di los mil pesos De Abigail Cruz Lo mandé a llamar al muchacho Para entregarlo en persona Saludos Y hasta la próxima Gracias